El equipo de Peckerman no ha perdido desde que lo dirige el argentino con selecciones europeas. Esperemos que Frente a Francia le vaya muy bien. Todo esto en el siguiente panorama deportivo. El caleño Hanlinson Pantano ganó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, triunfo que celebró su familia en Cali. Me arrime al televisor, no aguanté. Y pues a llorar, porque uno llora de la felicidad, de ver que es un sueño cumplido. Mañana será la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña que termina el domingo. La selección Colombia de mayores se enfrenta por quinta ocasión ante Francia, partido que no se jugaba desde 2010. En la Copa de Natación Ciudad de Cali, que se realiza en Palmira, el Club Huracanes de Antioquia lidera la clasificación y Delfines del Valle es segundo. Desde las 3 de la tarde serán las finales del tercer día de competencias. ¡Gracias por ver el video! Gracias.